¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y moliendo café pasos los días Y cada día igual y tú no vuelves Y moliendo café yo pienso en ti Estoy moliendo mi café, jeje, toda la tarde Estoy pensando que tú estás, mi amor, lejos de aquí Y voy mezclando mi café, jeje, con tu recuerdo Y estoy deseándome el café, jeje, que te traiga a mí Moliendo café yo pienso en mi negra Y estoy casi loco, que venga mi amor Moliendo café yo pienso en mi negra Y estoy casi loco, que venga mi amor Moliendo café yo pienso en mi negra Y estoy casi loco, que venga mi amor ¡Viva! Y estoy casi loco, que te traiga a ti Y estoy casi loco, que No te pura Y estoy casi loco, que es una strata Y estoy casi loco, que veía laufta �도 que varía nuestra Moliendo café, pienso en mi negra Yo estoy así loco, que venga mi amor Moliendo café, yo pienso en mi negra Yo estoy así loco, que venga mi amor ¡Suscríbete al canal!